Señor te alabo Esclavo fui y tú me libraste Esclavo fui y tú me libraste Señor te alabo con todo mi ser Señor te alabo, Señor te alabo Señor te alabo con todo mi ser Señor te alabo, Señor te alabo Señor te alabo con todo mi ser Abre las ventanas de los cielos, Señor Abre las ventanas de los cielos, Señor Abre las ventanas de los cielos, Señor Y derrama tu bendición Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor Y derrama tu bendición Caminando voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén Oh, aleluya, caminando voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Con mi hermano voy a Jerusalén Oh, aleluya, con mi hermano voy a Jerusalén Alabando voy a Jerusalén Alabando voy a Jerusalén Alabando voy a Jerusalén Oh, aleluya, alabando voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Saltando voy a Jerusalén Oh, aleluya, saltando voy a Jerusalén El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto que él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar afuera de él Gracias.